La donación de óvulos es necesaria para aquellas mujeres cuyos ovarios por alguna razón ya no funcionan. En primer lugar, se trata de mujeres relacionadas con la edad, mujeres que tuvieron una intervención quirúrgica en los ovarios, agotamiento prematuro de los ovarios. Las donaciones también son necesarias para los pacientes que, cuando son estimulados, reciben una pequeña cantidad de huevos o ebos de mala calidad. Hay pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cromosómica o genética. En esta situación también se muestra la donación de huevos. Un donante puede ser una mujer joven de entre 20 y 35 años. El paciente elige al donante de la foto y el cuestionario, donde están indicados los datos externos, esta es la edad, altura, peso, color de ojos y cabello. Una reunión personal es posible. También está indicado si el donante tiene hijos es posible proporcionar datos sobre educación en grupo del factor real. Todos los donantes se someten a un examen clínico genético general y solo después de llevar a cabo esta inspección, el médico ya decide si es posible llevar a cabo el programa de FIV para este paciente.